The Wild Project ¿Ese momento de régimen talibán de los 90, Kabul estaba siendo reconstruida o era una ciudad medio derruida? Yo cuando volví en el 2002 a Kabul, o sea yo estuve en el 97, después cubrí los ataques de los estadounidenses contra... Sí, que eso hablaremos ahora, el momento de... Contra los talibanes desde el norte de Afganistán, estuve con la Alianza del Norte, que era la... los americanos utilizaron una estrategia con dos patas, una bombardear a los talibanes desde el aire y en tierra se apoyaron en la Alianza del Norte, que era una confederación de señores de la guerra que luchaban contra los talibanes, pero que ellos, entre ellos, eran señores de la guerra y criminales de guerra. O sea, que de buenos tenían poco. Bueno, Estados Unidos salió con el diablo, salió con el diablo, como la comunidad internacional, tras la caída de los talibanes se aliaron con el diablo, en vez de apoyar a las personas, digamos, a los afganos más decentes, crear una nueva estructura política con personas decentes, entre ellos jóvenes, mujeres, que no habían tenido ninguna participación en los años anteriores, se volvieron a apoyar en los señores de la guerra, en los testaferros de los señores de la guerra, que fueron los que se beneficiaron de la ayuda internacional y que convirtieron el país en un país de gran corrupción, que es lo que ha hecho que todo esto se haya caído brutalmente. Entonces, en el 2002, cuando yo regresé a Kabul, Kabul estaba destruida totalmente. O sea, Kabul ha sido reconstruida entre el 2002 y el 2021. Sobre todo, digamos, entre el 2008-2009 y estos últimos años. Cuando hay el atentado de las Torres Gemelas, que es un antes y después, en la famosa aparición de George Bush, en la que dice que se ha acabado y que van a por todas, ellos atacan a Afganistán pocas horas después. De hecho, los bombardeos fueron muy seguidos por televisión y fueron muy famosos. Es cierto que ahí, en Afganistán, se escondían. Porque también la gente tiene confusión con talibanes, Estado Islámico, ISIS, Al-Qaeda. Son diferentes cosas. ¿Ahí se estaban realmente escondiendo Al-Qaeda? ¿Bin Laden estaba en esas zonas? ¿O fue un ataque producido por la rabia y podrían haber atacado aquí, podrían haber atacado a otro sitio? Bueno, Bin Laden se había mostrado públicamente en Afganistán. Y tenía sus bases en Afganistán. Pero también tenía sus bases en la frontera, que es muy confusa, entre Pakistán y Afganistán. O sea, esa frontera es una frontera muy poco controlada. O en aquellos tiempos era apenas controlada por el Estado afgano o el Estado pakistaní. Era una frontera de paso donde había contrabando, donde estaba el opio, la heroína. Es que toda esa zona era el paso de la heroína hacia Occidente, del opio, del mercado negro. Son fronteras... Muy difusas. Muy difusas en las que realmente nadie sabe si estás dentro o estás fuera del mal. Y estaba por esa zona. Era esa zona. Bueno, Bin Laden lo mató Estados Unidos en Pakistán. En una zona donde vivían jubilados muchos generales del ejército pakistaní. Y altos militares del ejército pakistaní. O sea, que tanto el gobierno afgano como el gobierno pakistaní sabían perfectamente que por ahí estaba Bin Laden. Deberían saberlo porque los servicios secretos pakistaníes son muy, muy buenos. De hecho, el día que mataron a Bin Laden, yo estaba en Herat, en Afganistán. Y salí esa mañana, lo mataron de madrugada, puse el informativo a las seis de la mañana, vi que había matado a Bin Laden. Y salí a preguntarle a los afganos qué pensaban de la muerte de Bin Laden. Y todos me decían lo mismo. Nosotros sabíamos claramente que él vivía en Pakistán. Lo que tenía que haber hecho Estados Unidos en el 2001 es bombardear Pakistán. Las bases de Al-Qaeda estaban en Pakistán. Las finanzas de Al-Qaeda estaban en Pakistán. Y Pakistán tenía una relación estrecha con Afganistán. O sea, Al-Qaeda tenía una relación estrecha con Pakistán. ¿Y por qué bombardean...? Bueno, porque también estaban dentro de Afganistán. Y porque sus fuerzas, sus soldados, sus campos de entrenamiento estaban en Afganistán. Los talibanes fueron, digamos, cercanos y permitieron que Al-Qaeda desarrollase sus actividades desde Afganistán. Pero todo esto era muy difuso. Por eso, para muchos afganos se sienten como, digamos, furiosos por Estados Unidos. Porque Estados Unidos tenía que haber sido mucho más duro con Pakistán. Porque Pakistán, primero, había quedado a los talibanes como fracción armada. Y, segundo, había contemporizado con Al-Qaeda y sus bases militares. ¿Y esa invasión de Estados Unidos y de la alianza que tú estuviste ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué estrategia utilizaron para conquistarla? Bombardearon del cielo. Cayeron bombas y bombas y bombas sobre los talibanes. Hasta que los talibanes, de un día para otro, se evaporaron. Salieron de Kabul y se fueron hacia el sur, hacia las montañas y se evaporaron. Muchos se fueron a Pakistán y se diluyeron al menos hasta el 2003. O sea, hubo como dos años, año y medio, digamos, dos años, en los que los talibanes prácticamente desaparecieron. Apenas había atentados. Había algún conato de violencia. De hecho, en el 2002, la mayor parte de los ciudadanos afganos... Yo llegué a Afganistán en enero-febrero del 2002 con la primera misión internacional española en Afganistán. Con el coronel Jaime Kohl, que fue el jefe de la primera misión. Y volví desde Zaragoza, en un Antonov 124, que es un avión de transporte militar muy grande, vía Bakú, Azerbaiyán, llegamos a Kabul. Y yo salía con los soldados españoles a comprar en las tiendas de Kabul y ellos dejaban sus fusiles en los camiones y en los blindados. Porque no querían pasearse por la ciudad con el armamento militar. Porque la gente realmente quería o tenía ganas de que llegase algo distinto a lo que habían sufrido, tanto durante el tiempo talibán como durante la guerra civil. La gente estaba relativamente contenta. Estaba muy contenta. Ilusionada de que va a empezar una nueva... Exactamente. ¿Dices que la gran cagada es...? Yo creo que la gran cagada... Poner en el poder a gente corrupta y criminales. Ayer pedí un visado para ir a Afganistán y hablé durante un buen rato con una persona de la embajada de Afganistán en Madrid. Y me dijo, de manera no oficial, me dijo, cuando tú construyes un edificio y el primer ladrillo lo pones torcido, el edificio se acaba cayendo. Y es lo que ha pasado. El primer ladrillo del post-Talibán, es decir, convertir a Afganistán en un protectorado internacional bajo, digamos, la ayuda de la ONU, Estados Unidos y las potencias europeas, Canadá y otros países, como Japón también, que tuvo mucha influencia económica. Ahora, el primer ladrillo se puso torcido. Fue, para ser exactos, la conferencia de Bonn del 1 al 5 de diciembre del 2001. Los talibanes hacían dos semanas que estaban fuera del poder. Se organizó una conferencia de donantes para ayudar a, económicamente, a Afganistán en pleno invierno. Los inviernos ahí son muy fríos. Y a esa conferencia llegan 30 afganos. Muchos de ellos eran testaferros de los señores de la guerra. Otros eran personas sin gran influencia. Y solamente había tres mujeres, un 10%. Y porque Alemania presionó a la Alianza del Norte, los buenos de la película, los que habían luchado con los estadounidenses, para que incluyeran en la delegación mujeres. Porque por parte de ellos no hubiera habido una sola mujer. Ahí se puso el primer ladrillo torcido. Y a partir de ese momento, todo se empezó a desmoronar. Porque cuando tú ayudas a un país a crear un país con el diablo, con la afición de país, permitiendo la corrupción generalizada, haciendo leyes que no funcionan...